Hola chicos de Tu Casa TV, nosotros somos 381 y el día de hoy nos encontramos en Game Celebration, donde hay un torneo que está padrísimo y ahorita ya los chicos se encuentran en semifinal y ahorita vamos a hacerle una pequeña entrevista a todo y está padrísimo así que acompáñenos. Bueno chicos, ya nos encontramos con Antonio Catalino, que es el organizador de Smash Factory, de que aparte de hacer un torneo muy importante, es muy divertido. Bueno, yo te quiero preguntar que en este torneo, ¿cuántos participantes hay? Mira, hoy tuvimos un límite de 90 participantes por el tipo de competencia que era, buscábamos sacar lo más selecto de México, entonces solo entraron digamos los 90 mejoras. Antes de cada torneo, ¿ustedes tienen que prepararse jugando videojuegos mil veces antes o qué hacen antes de un torneo? Mira, pues para prepararnos, yo que soy organizador, no juego tanto, pero sí juego, de hecho me gusta mucho jugar y hay que saber mucho de cómo jugar para hacer un torneo bien para los chavos, porque si no sabes nada de juego, no puede hacer algo para ellos que realmente les guste y que sea lo que ellos buscan y lo que necesitan. Así que así jugamos mucho. ¿Y cómo, dónde nace este gusto por hacer torneos? Pues la comunidad gaming históricamente nunca ha tenido tanto apoyo, entonces siempre como las comunidades, la gente que nos gusta, vemos, hacemos un torneito, o sea, algo chiquito, va creciendo y ahora con el apoyo de Gamelta ya tenemos estos eventos que ya son, pues, la Lina México, algo muy nuevo, capaz de estar entrando a México, que está bastante padre, pero nace por el gusto de jugar toda la vida. Y bueno chicos, ahora estamos con Leonardo, ganador de Super Smash. Y bueno, ahora cuéntanos, ¿qué sentiste haber ganado? Pues, no es por ser muy soberbio, pero pues en realidad creo que es un sentimiento al cual ya estoy muy acostumbrado, muchas veces he logrado ganar y pues se siente muy bien, el premio es bastante bueno, aparte el reconocimiento y el saber que pudiste lograrlo es bastante bueno para quedar bien contigo mismo. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando? Siete años. ¿En qué eventos o torneos has estado? He estado en todos los que constan de México, he estado en algunos internacionales, de hecho la próxima semana, el sábado, juego uno en Estados Unidos y me quedo un mes por allá igual a jugar torneos hasta que sea el mundial y ya pueda regresar a México, bueno, ya quiera regresar a México. Bueno, muchas gracias Leonardo, la verdad es que estuvo muy interesante la entrevista y muchas felicidades, de verdad muchas felicidades y esperemos que te vaya bien la próxima semana. Muchas gracias. Bueno chicos, vamos a seguir viendo el evento. Y bueno chicos, el día acabado, Game Celebration ya acabó también y la verdad lo pasamos increíble, nos divertimos jugando con estas cosas y también entrevistamos al ganador de Super Smash Bros. Y pues les queremos recordar a todos nuestros lovers que vamos a estar en toda la república promocionando nuestro disco Información Confidencial y también en algunas plazas de la Ciudad de México. Nosotros somos 381 y estás viendo Tu Casa TV.